Bueno, hagamos ahora un recuento de cuántos casos ya han surgido de coronavirus y cómo va avanzando esto. De hecho, en su pantalla tenemos ya esta imagen en donde usted puede observar los casos positivos, las personas que han resultado positivo a COVID-19, son 18 casos. Acá entonces usted puede observar que de los casos positivos fallecidos es uno y las personas recuperadas aún no hay todavía datos al respecto. Pero dentro del grupo de personas hablemos del rango de edad de estas personas que han resultado con este positivo. De 0 a 10 años estamos hablando de una persona, de 21 a 30 años estamos hablando de 6 personas, de 31 a 40, 5 personas, de 41 a 50 años, 3 personas, de 51 a 60 años ya tenemos 3 personas y dentro del rango de 81 años a 90, 1 persona. Dentro del sexo de estas personas, en masculino en 58%, esto quiere decir que son 11 personas de las 18 que ya le he mencionado y de mujeres un 42% que quiere decir entonces son 8 casos. Dentro de nuestro país, ¿en dónde han surgido estos casos? Pues bueno, acá en la capital son 16 casos, dos en Zacatepeques y uno en Santa Rosa. Ya tiene usted en su pantalla la gráfica en donde puede observar los dos casos confirmados en Zacatepeques, los 16 confirmados acá en la capital y uno confirmado en Santa Rosa. ¿Cómo ha ido evolucionando cada uno de estos casos? Pues bueno, el primero de marzo 13 casos, el día 2 se sumaba otro caso y así entonces nuevamente ese mismo día, pues el día 15 se sumaba otros dos casos. El día 16 ya eran seis casos los que se estaban registrando y el día 17 continuaba igual. Pero el día 18 se sumaban ocho casos. Para el día 19 ya estábamos hablando que incrementaba uno más. Para el día 20, 13 casos. Para el día 21, 17 casos. Y para el día 22 ya estamos hablando de 19 casos confirmados. Acá entonces ya tiene usted la cifra exacta actualizada, que esta es información oficial que ha brindado el gobierno de la República de Guatemala. 19 casos confirmados. Ya usted a través de esta gráfica puede conocer entonces cómo han ido evolucionando el rango de edad, cuántos hombres, cuántas mujeres, les repito, hombres, estamos hablando 11 y de mujeres 8 casos. Así entonces es que suman entonces a esta hora, según lo ha informado ya el gobierno de la República, 19 casos confirmados en nuestro país. Nosotros continuamos con el monitoreo para trasladarle a usted.